Si lo tuyo es el fútbol, esto te va a interesar muchísimo. Por suerte que Rexona trajo al robot portero más rápido del mundo, que es casi imposible de vencer. No aguanté las ganas de probar suerte y me lancé a ver de qué se trataba. Muchos lo han intentado, pero la cosa está imposible. Es más, con decirte que Messi y Neymar fallaron después de estar tirando y tirando, no lograron nunca ese gol. Si los mejores del mundo no pudieron, ¿qué me espera a mí? Este robot ha estado en muchos eventos alrededor de todo el mundo, como el Festival de la Liga de Campeones en Kiev, la fiesta en la cabina del BFB Stuttgart y en el Estadio de Barcelona, entre muchos otros. La verdad, ya calenté un poco, hice algunos ejercicios para que las piernitas reaccionen, echarme unos buenos tiros y no morí en el intento. Pero bueno, lo más importante es intentarlo y que nada te detenga. Estoy lista. Oh, eso creo. ¿Ustedes creen que lo logre? La verdad no sé, pero antes de intentarlo, prefiero preguntarle por aquí a alguien con un poquito más de experiencia, a ver si me da unos buenos tips. Bueno, pues voy a invitar a Juan Manuel, que metió un gol. Juan Manuel, pásale, por favor. No les puedo enseñar el gol porque estuvo demasiado rápido, pero como yo soy una total inexperta, Juan Manuel me va a dar unos buenos tips para echarme mi tiro y ver si tengo suerte de principiante y logro meter un gol. Así que, Juan Manuel, ¿qué me diría que tengo que hacer para hacer un buen tiro? Tienes que pararte bien, así, caminar hacia el frente y luego pegarle para que lo coloques arriba, que es donde... O sea, la onda es arriba. Arriba, abajo te lo va a parar todo. Ok, entonces yo tengo que esquina, arriba... Arriba, siempre tírale a la esquina. Ok. Juan Manuel, ¿usted cree que lo voy a lograr o no? Si le pegas bien, si le lo... Chance de suerte de principiante, ¿no? Exacto. Pues vamos a ver, lo voy a intentar y ya saben, aquí lo importante es que nada te detenga. Exacto. No estuvo tan mal, o sea, no estuvo tan mal. Eso, me gusta. Otra oportunidad. Bien, aquí vamos. Esa fuente de principiante está muy buena. Está bien, ¿no? La tercera es la venta. Con sonrisa en la cara. ¡Ay, qué bien! No te quedes con las ganas de intentarlo. Tú también puedes probar suerte y ver si logras vencer a este portero. Es más fácil de lo que crees. Prueba suerte a través de una experiencia digital increíble. Lo único que debes de hacer es meterte a www.quenadatedetenga.com.mx y estarás listo para tirar tu penal. La verdad, yo me divertí muchísimo, la pasé muy bien. Nos vemos la próxima y ya sabes que nada te detenga.